¡Gracias por ver el video! Por un lado, y hasta ayer, una de las partes, me decía que nada ha cambiado en las últimas tres semanas, que no es verdad lo de los porcentajes, las unas cosas, las otras. Que no hay ninguna novedad en las tres últimas semanas, no hay cambios y todo se mantendría igual. ¿Qué es igual entonces? Que estaría lejos, bastante lejos, de renovar con la Federación Ecuatoriana de Balompié. Pero en este minuto acabo de recibir información nueva, que vale la pena compartirla y que es una novedad, es una primicia, que ustedes la tienen por estar mirando, UIO, 8 o 51 minutos de la mañana de este miércoles 4 de enero. Esta es información precisa y al día. Atención. Este lunes... ¿Qué fecha es el lunes? Hoy es 4 de enero. 9 de enero. Lunes, el 9 de enero. ¿Cómo se resuelve el tema Gustavo Alfaro, si se queda o si se va? Información que la confirmamos en este rato por la veracidad de la fuente que me lo acaba de comentar. El lunes 9 de enero se decide el tema Gustavo Alfaro. Para bien o para mal, si va a seguir o si se va a quedar. O sea, lunes 9 de enero me lo acaban de informar en este rato y yo pedí una pista, si es para bien o para mal. Y nada más que eso. Solo que el lunes se resuelve todo. Es la información más reciente que tenemos aquí en UIO en la programación del canal del fútbol. Tema Gustavo Alfaro que se ha venido dilatando, dilatando. La prensa hace lo suyo. Yo no sé cuántos lo hacen de manera seria, certera, cuántos lo hacen de manera un poco irresponsable. Pero aquí lo estamos manejando de la manera más seria que me permite a mí manejar el tema en la información que poseo. Lunes 9 de enero se definirá la situación del profe Gustavo Alfaro, si continúa o no, al frente de la selección ecuatoriana de balón. Y esa es la noticia del día de hoy. Se quedó listito para redes sociales, muchachos. Entonces ya ahí sí solo es copy-paste. Así es que, bueno, o sea, fíjese, lo que yo tengo como información, Carlos, es que no es verdad de los aumentos de porcentajes del uno o del otro. No es verdad. Lo que es verdad y me acaban de decir es que este lunes se resuelve todo. Debe haber una reunión de por medio, deben tener las partes adelantadas algunas gestiones. Es probable que sí una parte vaya diciendo, mira, no, no tengo nada que ceder o sí podemos ceder esta parte, qué sé yo, porque detalles no los tengo. Pero sí que el lunes se destine y me parece que eso es bueno para ya dejar de dilatar en el tema, Carlos. Eso. Es que, o a menos que estén negociando algo y que no quieren que se filtre para poder buscar nuevamente extenderle el contrato o buscarle un nuevo contrato, con lo que sea que quiera hacer la federación, si no ha cambiado nada en tres semanas, miren que cuando me refería al tema de lo que yo tenía como información, cuando me lo dijeron, y créanme lo que es una fuente bastante buena, mi hijo no hay chance de que vuelva. Bueno, ellos no ven viable de que regrese, no hay acercamiento. Entonces, sumado a lo que Oscar dice, que en tres semanas no ha habido mucho cambio, lo que te hace pensar es que definitivamente el lunes van a tomar una decisión para ver a quién van a contratar, a anunciar ya públicamente de que va a venir un nuevo técnico, de que van en la búsqueda de alguien más. Que lo han estado haciendo, por si acaso, porque no es que no lo han hecho. No han estado, han estado tanteando. Y yo nombré dos técnicos más. ¿Qué era lo que mucha gente se enteró? Efectivamente lo de Gareca, pero es astronómico, yo creo que va a ser imposible, por lo que me dijeron. Y lo de Miguel Ángel Ramírez, que ahí puede ser que, ahí hay una diferencia, una discrepancia, no tanto en dinero, sino en cómo va a manejar, o está relacionado o no al tema de las inferiores de la selección. Pero a mí me da a pensar, puede ser que me equivoque, puede ser que al último se le ablande el corazón al faro, o seda ambas partes, seda, para que haya un acuerdo. Pero yo no veo, no veo por dónde se vaya a dar, no lo sé, puede estar equivocado, pero no lo veo. No lo veo, no lo veo regresando a Ecuador al faro. Ahora, Carlos, negociar, es decir, estar negociando con algo técnico, que también averiguaba, no lo han hecho, lo que estaban buscando, lo que conozco es más o menos el perfil. Dentro de las carpetas que envían, por supuesto, porque conversan con empresarios, y se acerca uno, se acerca el otro, y uno piensa que sí, conocen detalles, de valores. Pero en sí, que la federación haya empezado a negociar con otro técnico que no sea al faro, la información que yo tengo es que todavía no se ha sentado a negociar. Conversaciones, diálogos entre los directivos, para buscar el perfil adecuado, el ponerse de acuerdo, la opción uno, la opción dos, la opción tres. Si no sea al faro, sí, lo están haciendo, lo están conversando, y tienen al amor de sus nombres. Pero negociar no todavía, porque esperan justamente la fecha de reunión, y descartar totalmente al técnico para poder negociar y hablar de términos económicos con otro técnico. Antes no lo pueden hacer más que conocer esos detalles, recibir información y nada más. Y como lo decíamos, y lo dice Oscar, que es el día lunes, el nueve, a mí me habían dicho a mediados, bueno, está por allí, veamos si realmente el lunes deciden, o hay un diálogo para posteriormente en unos días ya dictaminar y dar a conocer. Entiendo que la información que tiene Oscar es que el lunes se decide todo, es decir, sí o no, va al faro o definitivamente no va. Exacto, es decir, usted a su manera, interprételo como quiera. Yo entrego la información como la tengo. El lunes se define. Se define, eso le preguntaba. La continuidad o no, de Gustavo Alfaro, usted, interprételo como que va a ser la primera reunión, o la segunda, o donde van a tener, interprételo a su estilo como usted quiera. La información es, el lunes se define la situación del profe Gustavo Alfaro. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos, hace algunos, no, hace pocas horas cuando hacía la entrevista con el profe Jorge Daniel Fossati, les contaba una información que por coincidencia, una persona que era el único testigo que a ratitos era presencial y a ratitos se iba, la persona que estaba en la reunión de la casa del profe Jorge Daniel Fossati en Uruguay, reunión de él con Luis Chiriboga, para definir su presencia. Y la persona que estaba en la reunión, qué sé yo, el chofer, el representante, el empresario, el jefe de servicio, el que llevaba los sándwiches, póngale como quiera, pero estaba allí, mirando lo que pasaba, y me iba contando la información. De la misma manera, por casualidad, una persona X, que está muy cerca de una de las opciones, yo he dado tres opciones y una opción me la estoy guardando de un nombre, que a mí me compartieron, me ha contado que en una conversación, quizás extraoficial, a este entrenador le han preguntado si le interesaría dirigir a la selección nacional, y ha dicho que sí, y ha dado argumentos por qué le gustaría dirigir la selección. Y le habrían preguntado, esta no es información que me la entrega una fuente de la federación, o esto es por otro lado, me la encontré de relancina esa información. Y no la he dicho, porque probablemente no era necesario, y en este rato quizás se hace necesario. Le preguntaron también a este entrenador el presupuesto, lo que le gustaría ganar. Y la respuesta es, la respuesta que habría dado es que no importa mucho el dinero, porque está en el presupuesto de lo que maneja la federación. Epa, entonces yo digo, este es un invento mío, esta tampoco es información, esta es una interpretación mía, que en el caso de que el profe Gustavo Alfaro nos siga, y voy a repetir mi opinión, porque desde mi punto de vista, lo mejor que le puede pasar al fútbol ecuatoriano es que continúe el profe Gustavo Alfaro. Esa es mi opinión. Lo mejor que le puede pasar al fútbol ecuatoriano es que continúe el profe. Ahora, después, si hay cosas que no funcionaron, que cortaron la relación, en fin, y si no se lo puede solucionar, a eso yo no tengo ya absolutamente nada que ver. Ahora, mi interpretación es que si no se da la continuidad del profe Gustavo Alfaro, ahora sí, desde el lado de la federación no creo que lo tengan definido, o quizás sí, pero por lo menos yo ya sé el nombre de los que sí se dieron en la federación, que sí me los dijeron desde adentro, de los cuatro nombres, tres que se los ha dicho y uno que no lo dije, ahí lo tengo apuntado todavía, de esos cuatro nombres, al menos uno está en el presupuesto, porque ya dijimos que Gareca está muy costoso, en fin, pero uno ya está en el presupuesto de la federación. Entonces, es como que, ok, si el profe Alfaro no sigue y queremos decidir pronto una opción, ya está, y yo la tengo, una opción, yo la tengo como información. Ahora, falta ver si los dirigentes dicen si esa es nuestra primera opción, porque podría ser esa la cuarta opción y no interesarle, en fin. Pero creo que en estos minutos aquí, y nos hemos quizás pasado el tiempo previsto, pero ha valido la pena, entiendo, Carlos, porque esta es información de última hora que la estamos apuntando con nuestros televidentes, Carlos.